¡Es extraordinario! ¡El champion! Todas las conversaciones sobre lo que podría pasar en el encuentro se van a resolver hoy. Yo no podría estar más contento. ¿Qué equipo sabrá leer mejor el partido? Buenas noches a todos desde el BVB Estadion, hogar del Borussia Dortmund. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román, Al habla ahora mismo, ¿qué tal? Y DJ Mario, mi compañero de fatiga. Vamos ya con un nuevo encuentro de grupos de la UEFA Champions League. Turno para el Dortmund, que se las verá con el Newcastle. Hola Miguel Ángel, partidazo de este apasionante torneo que vamos a vivir aquí. A ver qué nos deparan estos 90 minutos. Pelota que busca el remate en el área, hay peligro. Fuera, fuera, bien, había que despejar eso. El Torp, si lo meten, se adelantan. ¡Ah, sí se para! Fantástica intervención. A ver si levanta la cabeza y la pone. Pero bueno, esa volea ha salido por mucho. La verdad es que no ha sido nada buena. Desde aquí no lo he visto con detalle, pero creo que no se ha colocado bien. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Aún queda trabajo por delante, pero tiene la banda libre. Manda el balón fuera de peligro. Tiene campo abierto en ese costado para avanzar. Creo que van a adelantarse. Cuidado, que el balón sigue aún en juego. Intervención crucial para evitar el peligro. Con tanto apoyo de la afición, más le vale marcar el gol del desempate. Envío directo al área. Intercepta el balón. A la madera, mucha potencia y poca precisión. Sin duda, estaba delante de la portería y se ha pasado de frenada. La juega Trippier. Descanso ya en el PVP Estadion de Dortmund. El balón echa a rodar, dando inicio a la segunda parte del partido. Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad. Y tan falta para el Dortmund, pero hay ley de la ventaja. Oportunidad, rompería el empate. ¡Oh, se ha salido con esa parada! La manda al centro del área. Pues han despediciado la oportunidad. Muy pronto dará comienza otra eliminatoria de la UEFA Champions League. Veremos al Borussia Dortmund contra el Milan. Nada más y nada menos que un encuentro de un torneo que siempre deja partidazos. ¡Qué gana, madre mía! Y se marcha del terreno de juego a ver quién sale en su lugar. El Borussia Dortmund lleva 15 minutos empujando sin parar. No paran de hacer combinaciones para buscar un hueco por el que sorprender a la defensa y marcar el gol de la victoria. ¡Cuidado que aún pueden marcar! Su tome está muy cerca, pero la paró igualmente. Oye, es capaz de pararlas de todos los colores. Ya está preparado el cambio en la banda. Corner colgado al área. Este parador es un gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejo. Tal cual gran parada ha reaccionado en décimas de segundo. ¡Puede entrar! Saca la bola de ahí evitando problemas mayores. Tenemos por delante el siguiente partido de la UEFA Champions League. Vamos a ver al Newcastle United ante el Paris Saint-Germain. Estoy segurísimo de que lo que nos es... ¡Trar! ¡Y es gol! ¡Es el primero que vemos hoy! Llevamos el tiempo aumentando la presión sobre el equipo rival y esto haciendo a Meijá. Al final ha dado sus frutos y ha conseguido el gol. ¡Gol! 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 Se juega de nuevo, no puede perder el tiempo el Newcastle United. ¡Gol! 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 El centro acaba en nada. ¡Atención! Que puede haber peligro en este contragolpe. Balón que busca el segundo poste. En realidad el atrapado sin complicación. ¡Gol! A ver cómo juega bajo presión. ¡Gol! 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 ¡Gol!